Vamos a grabar acá uno de los peores que no ha ganado nunca, el elegido, que hace una semana, mirá, todas las piezas mal puestas, hace una semana que viene perdiendo, y Ferrari, que se ríe, ya, todas las piezas mal puestas, no está el reloj, esto ya arrancamos mal, el elegido, mirá, mirá, ya se quiere ir arriba, esto ya vaticino que va a ser horrible, mirá, 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 con qué fuerza, golpea, ah, bueno, y ahora el elegido, ah, te vas, la alfila cae donde no me arroja más, ah, comprendiendo, y ese peón, un peón, ya hay problemas, el elegido, eh, bueno, eso, eso no me gustó, eh, bueno, sigue con el mismo problema, eh, ahí estamos, corpión, oh, traza la trampa, traza la trampa, oh, barbasaco metas jugadas también, no, 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 nada, nada, que escuché yo, ja, 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 elegido, estamos mal elegido, hay problemas elegido, eh, ah, oh, bueno, entonces no se roja más nunca, bueno, salió al ruedo, eh, tengo que jugar esa, salió al ruedo ahora, eh, a pelear con el monarca, eh, mirá, mirá, te van a dar 6.000 hakes más o menos, bueno, no está tan fácil igual, bueno, elegido, doy muy poco por voce, sigue el rey expuesto, bueno, elegido, Ferrari no encuentra, eh, y es tan fácil, se quiere cavernar el elegido, como, Charles, viste como resiste, no, mirá como se acomodó, mirá como se acomodó, se rojó a mano y todo, esa había que jugarla así, un siglo, como se acomodó el elegido, bueno, ¿cómo andás? change, change, al final, un peón, bueno elegido, contá, eh, otro peón, otro peón, se viene, eh, otro peón, otro peón, otro peón, otro peón, Bueno, se va la bala, eh, si, 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 mirá, mirá, no se puede creer, eh, no se puede creer esto, lo que hizo Ferrari acá, eh, qué monstruosidad, mirá, 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 el coronel elegido, sí, 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 el elegido, el elegido, mirá eso, claro, bien el elegido, qué monstruo, nadie le da balada por él, nada, nada, nada.